Algo muy importante, y quiero hacer un ejercicio público. Este ejercicio lo estoy haciendo por el FM. Lo estoy haciendo a través de Facebook, de la 9-11 y de las secuestres. Aquí tengo a papás afuera que nos están viendo cómo sus niños están experimentando esto. Voy a preguntarle a un niño. Y este mensaje va para las televisoras como TeleRisa. Que solamente nos venden espejitos, Fox Sports y SPM. Fútbol, fútbol, fútbol. Qué bueno que les dejan. Pero yo sí quisiera preguntarles, que se escuchan en la voz de un niño, ¿qué sería más importante para ustedes, jóvenes, de quinto año de primaria? Resultado, quinto o sexto año de primaria, perdón. ¿Qué les gustaría escuchar más en la televisión, en los periódicos, si es que los llegan a leer? La noticia de un Lionel Messi, de un Cristiano Ronaldo, de un mexicano que realmente está triunfando en el extranjero. ¿Qué les importaría más a ustedes? Un mexicano que ahora está ganando en el extranjero. ¿Y por qué al día de hoy ustedes existen muchos mexicanos triunfando en el extranjero? ¿Por qué? Ahí están señores, síganos ofreciendo calientabancas, deportes que a lo mejor es un éxito que en este deporte las carreras de caballos van a encontrar y de sobra despedirme más de tres mil victorias lo conocen, Gabriel Lagunes más de mil victorias más de mil victorias lo conocen, Martín García más de mil victorias lo conocen Luis Alejandro Contreras más de mil victorias los conocen Israel Ocampo, más de mil victorias los conocen en la raza cuarto de Nilla Eduardo Nicasi Jesús Ríos Ayala los hermanos Méndez los conocen yo si quisiera conocerlos yo si quisiera que estos niños que son el futuro de mi país vean como el futuro de mi país aquí y en otros países en lugar de estar vendiéndome noticias de deportistas de mexicanos